Voy a revelarte un secreto, un secreto misterioso y un poquito espeluznante, verás. Seguro que cuando se te cae un diente, esperas la visita del ratoncito Pérez, ¿verdad? Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué pasa cuando se le cae a un niño lobo y a una pequeña momia? ¿Quién recoge todos esos dientes monstruosos? El encargado no es otro que... ¡Murcielaguito Pérez! Primo hermano del ratoncito Pérez, nuestro noctámbulo protagonista pasa la noche de misión en misión. Si no te da mucho miedo, puedes acompañarle en sus divertidas y terroríficas aventuras. ¡Murcielaguito Pérez es una novela interactiva para primeros lectores en la que podrás descifrar acertijos, resolver misterios y pasarlo en grande!